La compañía mexicana Circo de Mente celebrará su décimo quinto aniversario con acrobacias, malabarismo, clown y colores en su espectáculo de tono. Bajo la dirección de Juan Ramírez, se presentará del 7 de septiembre al 7 de octubre con entrada libre en la Carpa de Mente en Tlalpan, recinto donde se rendirá tributo a los colores, los cuales vestirán el escenario de azul, amarillo, verde y rojo, entre otros. Dentro del espectáculo también hacemos como referencia y homenaje a todos aquellos oficios que implican el detalle y el trabajo que actualmente en estas sociedades ya no se utiliza tanto, como estos oficios en extinción que se hacían a través del tiempo y que se hacían a través de la dedicación. El concepto del espectáculo comenzó a idearse hace dos años, Pero fue este 2018 cuando se puso en marcha como un tributo a las personas que corren el riesgo de ejercer su libertad para cumplir sus sueños y las nubes serán esos deseos que cada personaje tendrá, explicó Andrea Peláez. Circo de Mente Circo de Mente celebró la creación de la Licenciatura en Artes Circenses Contemporáneas, que tendrá como objetivo que los alumnos cuenten con las herramientas necesarias para ser profesionales del circo. Como todo trabajo pionero, pues lo que implica es muchísimo esfuerzo en la creación de todo, digamos, cuando nosotros comenzamos a hacer circo no había como un precedente de circo contemporáneo, lo que teníamos, que sí siempre ha sido muy fuerte en México, pues es la tradición, estos grandes apellidos que todos recordamos de familias tradicionales en carpas de circo y todo esto, estas grandes tradiciones, pues bueno, han sido pilares y muy importantes a nivel incluso internacional, sin embargo, a nivel de formación, por ejemplo, pues no había espacios, no había espacios donde si tú querías estudiar circo pudieras ir a hacerlo. Ya la gente que no nace en una familia puede también dedicarse a esto y se nutre de muchísimas otras más, muchísimos otros más saberes que te pueden hacer, pues un artista integral, ¿no? La carrera, que durará tres años, aún está en proceso de validación por parte de la Secretaría de Educación Pública a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Centro Cultural Olin Yolistli. El título será de licenciado en artes circenses contemporáneas con distintas especialidades como acrobacia, equilibrista, acrobacia aérea, malabarismo o clown. Una de nuestras principales labores desde el inicio fue esto, ¿no? Buscar primero que nada dónde formarnos nosotros artísticamente como en las disciplinas circenses y después, bueno, al ubicar esta gran necesidad, pues entonces nos vimos también y nos dimos más bien a la tarea de crear estos espacios de formación. Circo de Mente es una compañía de circo contemporáneo mexicana, fundada en 2003 por Andrea Peláez y Leonardo Constantini. Con información de Elizabeth Escobar e imágenes de Eric Gómez. Notimex. Mente es una compañía de circo contemporánea. CC por Antarctica Films Argentina